Hola, hola, voy B. Cuidado en nuestra cama. Voy A. Vale, vamos a parar esto. Vale. Ehm, voy... Ehm, piqueo carna. Pasa un Tethery. Le ve gasco, le ve gasco. Que voy a sacar a este goleado. CT, CT. Allí, ve. No. Menos 69. En el... En el auto ese. Muy bien. Queda tuya, Galito. Ya no, no, tío. Buenísimo. Este es tuyo, Leo. 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 Eh, piedra, piedra. Esta piedra. Esta piedra. Buena, la tenia peor, ¿no? Coge la Carliti, por favor. Puedo ver, medio. O la voy a ocupar. Eh, toma. Te tiro, te tiro. Buena, bro. No. No, no. No, no, bueno. Ele... Ele con AP. L, L, cuidado, B, B, andate, B Viene L, es B, B, B Bueno, como va B, Electro Viene L Hace tiempo, Carliti, hace tiempo, hace tiempo, mira, 15 Ya, buena Se va a pelar, B, que está todo Buena, Carliti, buena Esperaron, Carliti, a ellos, buena Cuidado, van rotando Hay uno aquí, hay uno que viene Voy, veo, Carliti ¿Quién me flechó? Buenísimo Puedo me flecharte, morado L, 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 Conector, Conector No, uno con AP, medio, AP medio Oh, no, hace del morigón Te costó, buen, te costó siiii mira barri, mira de calceme eeeh, charon f***me buena güey, bomba tratas creo, güey ¡Curre! 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 ¡Mercado! ¡Mercado! ¡Derecho ahí! ¡Galí! ¡Galí! ¡Oh! ¡Casi! ¡Mercado, güey! ¡No hay cara! ¡Oh! ¡Estamos campeando! ¡Piedra! ¡No! ¡Ahora está el mercado! Tienen que apañarlo aún. ¡Piedra! ¡Escondí! ¡Se fue! ¡Se fue de ahí! ¡Está ahí! ¡Derecha tuya! ¡Digo, tapete! O L, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en el mercado! ¡Saltó por la ventana! ¡Ventana! 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 ¡Galiti! ¡Ah! ¡Ventana! ¡Gal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué gusta dmc? Se le doy, se conecta ¿Qué pasa? ¡Qué calibre! ¡Qué buen calibre! ¡La p*** madre! Yo quiero mi cajita, chabón